Vamos a tratar de resumir en este escenario la vida y milagros, las aventuras y desventuras de Juan Roasiel y mostrar cómo resultó involucrado en el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, crimen que dio origen al Bogotazo, el 9 de abril de 1948, la tragedia que partió en dos pedazos la historia de Colombia. Bueno, Miguel Torres se ha dedicado a analizar todo lo que pasó en aquel Bogotazo, aquel Bogotazo que conmemoramos dentro de pocos días, dentro de un mes, el 70 aniversario de la terrible muerte de Gaitán. Él ha escrito varios libros y da esta maravillosa casualidad de que él además adaptó su novela y va a dirigir la obra de teatro. Miguel Torres pues tiene todos los pergaminos para ser, de ser un gran director, de ser además dramaturgo, ha hecho cosas extraordinarias. Es el mismo individuo, ¿no es cierto? Sin duda alguna, jefe. ¿Por dónde empezamos? Por el principio que es por donde empieza todo. Es muy sencillo, para mí el personaje más admirable del siglo XX, es obviamente el de Alcalde. Pero, como artista, como escritor, como dramaturgó, me pareció que debía explorar una vetra desconocida en esta fecha tan importante. Y por eso elegí a Juan González, el presunto asesino, un hombre oscuro, anónimo, que nadie conocía, de quien nadie sabía nada. Y me puse en el trabajo de investigar y realmente elegí, como protagonista de mi hombre, a Juan González, quizás el ser más odiado por este país. Muchas gracias por recibirme, doctor Gaitán. Me tomé el atrevimiento de molestarlo porque necesito de su ayuda. Doctor, soy pobre, tengo una familia que alimentar, pero no tengo trabajo. Si uno juzgara a Roa Sierra desde un punto y apartado de una línea dramática, interpretativa, pues obviamente uno diría, es un asesino, es un tipo que logró que el país se dividiera en dos y la polarización fuera más grande. Pero realmente es un personaje muy interesante, es un personaje que, si tienen la oportunidad de ver la obra, se van a dar cuenta que es tan cercano a nosotros que uno no entiende por qué una persona así puede llegar a cometer un crimen. Porque más allá de lo que hizo, es una persona normal, una persona con familia, con hijos, con sueños, con ilusiones, pero toma una decisión. Lo interesante a la hora de interpretarlo es entender qué lo lleva a tomar esa decisión. No me gustaría realmente generar un cliché de Roa Sierra porque yo creo que en el imaginario de los colombianos es un asesino y realmente es una persona. Cuando vean la obra van a ver que es un tipo, o era un tipo realmente del común, albañil, con sueños de grandeza, quien no tiene sueños de grandeza en esta vida y quiere hacer muchas cosas. Lo interesante de la obra es mostrarle a la gente el por qué terminó o por qué lo llevó algo a cometer el crimen del siglo en este país. Espero que esta nueva apuesta del Ministerio de Cultura del Teatro Colón de Gente con Talento tenga el éxito que debe tener. Es hacernos reflexionar sobre ese evento que dividió la historia de Colombia, que marcó un terrible derrotero de violencia en nuestro país. Entonces, ojalá la gente reflexione con nosotros sobre lo que pasó aquel nefasto 9 de abril del 48 y conmemorando estos 70 años. Aquí los esperamos con todas las apuestas que además se está haciendo el Colón, que son muchísimas porque es un teatro que está vivo, que está haciendo muchas cosas, que está proponiendo muchas cosas en los distintos campos de las artes escénicas y de la música. A todos los lectores de la revista DC, invitadísimos en el Teatro Colón, el crimen del siglo, desde el 16 de abril. Ojalá nos acompañen y disfruten de este momento.